Este tipo de cosas cuando los músicos sí te platican su proceso creativo y como te dicen, para hacer esta canción se me ocurrió Plática Sommer, no recuerdo ahora, perdón que se me vaya la referencia pero Plática Sommer que él mismo armaba samplers y armaba sintetizadores porque en la época eran instrumentos propios más bien de un laboratorio de personas que estaban en conservatorios de música o en escuelas muy experimentales de música y no se podían conseguir estos aparatos de manera comercial entonces Plática que algunos los armaba él y que a partir de eso consiguieron el sonido de Blue Monday o el sonido de Temptation, etc. Y creo que eso es una gran virtud del libro que no es solo lo que ya habían platicado de la infancia, de su mamá de las cosas que podemos nosotros recuperar de los símbolos para mí a un nivel simbólico es puedes hacer lo que quieras y salirte con la tuya de lo que se trata el libro, a un nivel simbólico pero también tiene esta cosa que te cuenta cómo hicieron las cosas en el estudio cómo se las ingeniaban para tocar X cosa y para conseguir tal sonido hay muchas biografías que se saltan esa parte que creo que para los entusiastas de la música es muy importante recuerdo y vuelvo a mencionar una de mis favoritas la de Anthony Kiddins que platica que todos los Chili Peppers le graban un cassette y luego el tipo se sale a conseguir drogas por todos los ángeles y mientras va en esos viajes hacia las letras en ese tipo de libros nunca aprendes como a valorar y a querer mucho más lo que hacen los músicos tuve la desventura de leer la biografía de Tony Biscotti el productor legendario de Bowie entonces todo el tiempo estás esperando ahí viene la historia de cómo va a contar cómo microponearon Heroes la batería de Heroes el tipo se pasa todo el libro quejándose de que Paul McCartney no le dio crédito en manos de horror de que Lennon no le invitó a la sesión de ya de que graba Lennon con Bowie un cacho de genos y te queda más bien un tipo amargado es que qué desperdicio porque pudo haber contado una vida maravillosa de creación, de arte, etc. y creo que Sumner a pesar de los episodios de amargura sí cuenta como el capítulo muy amargo de la separación con Hooky que creo que lo deja de llamar Hooky ahí en ese episodio todo el tiempo lo llama como por este bote cariñoso de Hooky y en ese capítulo amargo de la separación ya le deja de decir así lo que se llama Peter Cook pero a pesar de esa amargura no desperdicia la oportunidad de contarnos esta vida prodigiosa que la verdad creo que ha tenido de crear y de crear esta cosa tan importante para tantas personas